Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Bueno, vamos a empezar tu lectura. La vamos a empezar hoy canalizando un mensaje del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Así que vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Ok, el arcángel Rafael te dice, el agua y el fuego son las fuerzas atraídas por el oráculo para arrastrarte hacia el interior de la armonía que Rafael desea para ti. Puede que hayas experimentado recientemente situaciones que evolucionaron más allá de su potencial creativo y que ahora necesitan de purificación. Si es así, utiliza estas firmes fuerzas elementales para limpiarlas, empapando la sustancia en agua o quemando la idea en fuego. Ambas medidas liberan literalmente la energía hacia los elementos y así los transforma de negativos en positivos. Necesitamos estas fuerzas iniciadoras cuando pasamos de un estado importante a otro, tal y como vemos en las ceremonias que utilizan fuego y agua uniéndose en la fe. Bueno, pues este ha sido el mensaje que te ha dejado hoy el arcángel Rafael. Vamos a iniciar la lectura de la siguiente manera. Primero vamos a ver trabajo, economía y después pasamos a ver el tema sentimental. Al final de este vídeo os voy a dejar algo muy importante si lo sabéis utilizar. Es cómo orar, la oración científica, unas oraciones para manifestar en tu vida y atraer a tu vida todo lo que estés necesitando en este momento. Es muy importante conocer la forma de orar y la oración que llamamos los metafísicos científica, el poder que tiene esa oración. Bueno, como muchos ya sabéis, puesto que me seguís hace tiempo en el canal, sabéis que yo soy maestra en metafísica y os voy a dejar este tipo de oración para que manifestéis muchas cosas, muchísimas si la aplicáis diariamente. Así que quedaros hasta el final del vídeo que os voy a poner esta oración. Es un regalo que yo os voy a hacer. Sabéis que todas las enseñanzas de metafísica hay que darlas gratuitamente. Y hay gente que cobra por estas enseñanzas. Nunca aceptéis pagar por una enseñanza de metafísica. Y ahora sí, ahora voy con tu lectura. Entonces, la lectura la pongo al principio porque a muchas personas solo les interesa la lectura. No les interesa aprender y tener otro tipo de conocimientos. Por eso las pongo al final. Vamos con tu lectura. Tenemos un cuatro de espadas. Tenemos la carta del carro y tenemos la carta del tres de oros. Vamos arrancando con una energía positiva. Con una energía fantástica. Quitando este cuatro de espadas, que es una energía donde te dice que estás atravesando una etapa o un periodo de descanso. Puesto que has estado pasando por un momento de ansiedad. Puede que estés convaleciente y terminando esa convalecencia después de una enfermedad. Y aquí te dice que has podido entrar en ese retiro buscado por ti. Es una etapa de soledad, de meditación. Y que, bueno, parece ser que estás terminando de esa etapa de descanso. Algunos un descanso forzado. Pero es que ahora te ha podido venir muy bien esta etapa de descanso. Porque es que vas a entrar en una actividad frenética. Con la carta del carro tú no vas a parar. Y cuando digo no parar es estar muy activo, estar muy activa. ¿Por qué? Porque es una energía de movimiento el carro. Te puedes imaginar que vamos a hacer muchas cosas. Sobre todo viene triunfo, viene avance, viene progreso. Viene el dominar todas las situaciones que se te puedan presentar. Noticias que te llegan de imprevisto. Que no las esperas. Y buenas. Y también viene viaje. Algunos vais a tener que estar viajando por tema de trabajo. Puede que hagas un cambio de trabajo y necesites o salir a visitar clientes o algún tipo de contacto con proveedores. Pero es movimiento, mucho movimiento. Y en este movimiento entran los viajes. Mira, el 3 de oros, el 3 de pentáculos, es una energía también de construir cosas nuevas, maravillosas. Algunos puede que vayáis a construir una casa y estéis en estos momentos viendo porque es lo nuevo que se empieza a construir en tu vida. Y posiblemente algunos vayáis a construir una casa. Y ahora mismo estáis entrevistándoos con arquitectos, con albañiles, con aparejadores, viendo planos, viendo la situación, pidiendo presupuestos. Puede que otros no sean la construcción de la casa. Pero si una reparación importante en una casa, muchos cambios en esa casa o habéis adquirido una casa que ya está construida pero está desactualizada, es vieja y la vais a remodelar entera. Por lo tanto, es una actividad que vais a tener y que os va a encantar hacer este tipo de cambio. También esta carta, esta energía nos habla de las asociaciones que podemos estar iniciando con otras personas para arrancar con un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Y lo vas a hacer con personas que no te van a decepcionar, no te van a defraudar. Personas que van a trabajar a la misma par que tú por ese proyecto o por esa idea. Porque todo proyecto comienza con una nueva idea. Continuamos, vamos a ver siguientes cartas. Tenemos el 2 de espadas, tenemos la carta del emperador y tenemos la carta de la justicia. Mira, la carta del 2 de espadas nos sigue hablando más de lo mismo sobre el 4 de espadas que te salió antes. Pues este 2 de espadas también nos sigue hablando de un periodo de paz que has estado atravesando para encontrar esa paz interior. Entonces has podido vivir, porque esto es un poco ya agua pasada, ese periodo de estancamiento. Y has intentado encontrar ese equilibrio personal que necesitamos entre la mente y nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿De acuerdo? El emperador. La energía del emperador es una energía muy potente. Es de fuerza, de orden, de protección. Puede que al lado tuyo tengas una persona en la cual tú te respaldas un poco o buscas ese asesoramiento sobre esa persona. Es alguien como que está ahí protegiéndote. Es la figura de una persona que tiene autoridad, tiene experiencia y a ti te vale de mucho esa experiencia de esa persona. Sus consejos. Es como un poco un guía tuyo. Que está siempre ahí para ayudarte. Y la carta de la justicia te dice que ya entramos en balance, que entras en equilibrio, en tranquilidad. Y que si tienes algún tipo de documentación que arreglar, algún tipo de problema legal, algún pleito, pues esto se va a resolver satisfactoriamente siempre que tú estés pidiendo algo que es justo y que te pertenece por derecho de conciencia. Entonces, esto va a hacerte devuelto lo que estés reclamando en estos momentos. De acuerdo, bueno, seguimos con tu lectura. Tenemos el paje de espadas. Tenemos un 9 de bastos. Y tenemos un 8 de oros. Esta energía del paje o la sota de espadas, como tú quieras llamarlo, porque tenemos muchas definiciones. Es algo que puede que tú tengas una figura de una persona en tu centro de trabajo, en tu lugar de trabajo, que supervisa mucho o demasiado lo que tú haces. La persona que además pregunta mucho y está muy encima de ti, de tu trabajo, de mandarte hacer esto o de mandarte hacer lo otro. Y eso a ti te produce un poquito de malestar. Entonces, bueno, pues tienes que estar lidiando con esta persona, como que vigila demasiado lo que hacen los demás. Bueno, que no te agrada mucho y la verdad que eso no le agrada a nadie. Tener una persona tan encima, porque es como que además nosotros queremos hacerlo todo perfecto. Y cuando nos exigimos perfección, la vamos a fastidiar. Mira, el 9 de espadas te dice que probablemente te llegue una noticia para cambiarte de trabajo. Te llamen de un trabajo y a lo mejor incluso para algunos es un trabajo donde ya habéis estado colaborando antes con esas personas. Y es una buena noticia para ti. Te agrada esa noticia de lo que te llega. Para otros puede ser la llegada de un nuevo trabajo. Pues llamen para una entrevista o para empezar ya directamente en ese nuevo trabajo. Así que tenemos noticias buenas. La energía del 8 de oros es una energía que nos dice que tú actúas con prudencia y con previsión y con cautela lo que es con tu economía. Normalmente muchos tenéis un trabajo y ese trabajo es un trabajo que hacéis con gran habilidad y que vuestros ingresos os vienen por ese trabajo que estáis realizando. Y nos dicen que tengamos cuidado con ese dinero, que no nos metamos en más gastos de los que podemos asumir. Pero es una energía de que no te va a faltar ingresos, pero siempre estos ingresos son por tu trabajo. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Tenemos el 6 de... Perdón, sí, bueno, es que es un arcano mayor. Es la carta de los enamorados, que es el número 6 de los arcanos mayores. Tenemos el paje de bastos y tenemos la carta de la estrella. Por lo tanto, hay una colaboración con otras personas, con terceras personas, que va a ser una colaboración de asociación o bien para poner en negocio, para poner una idea en marcha. Y la carta de la estrella, esta energía es una energía de muchísimo poder, es una energía fantástica donde vas a ver cómo se hacen realidad tus sueños, tus metas, tus objetivos. Es la carta de las esperanzas, de ver tus proyectos hechos realidad. Es como que todo empieza a darse, a caminar, a fluir, es tener buena fortuna, es lo que se suele decir. Ha nacido con buena estrella porque todo le va bien. No, pues eso te va a pasar a ti, que todo te va a empezar a ir muy, muy bien con esta carta de la estrella. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a ver temas sentimental. Vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Mira, un 6 de copas, la carta de la muerte o la resurrección y un 2 de copas. Aquí me está hablando de que estamos delante de un resurgir de la relación. Va a ver como más armonía, va a ver más, ¿cómo te diría yo? Si era una relación que todavía no se había formalizado, que lleváis poco tiempo conociéndoos, esta relación va a pasar a ser una relación formal y duradera. Si esa es una de tus dudas que tú tienes, es un renacer en la relación. Puede que a lo mejor la relación estuviese un poquito ralentizada, un poquito parada, o que tú veías que no avanzaba como a ti te gustaría la relación, que estaba un poquito así paradita, ¿no? Bueno, entonces, esta carta, este arcano mayor, nos está hablando de que va a haber un giro importantísimo dentro de tu relación de pareja. Y si no tienes, vamos, si todavía no estaba formalizada la relación, es un cambio radical, una renovación y un cambio en estas circunstancias. Por lo tanto, estamos delante de una nueva situación que, digamos, no va a tener mucho que ver lo que ha sido la relación hasta ahora a lo que va a continuar. Hay muchísimo amor por parte de los dos dentro de esta relación. Continuamos. Aquí tenemos el tres de copas, que nos está anunciando cosas muy bonitas, muy bonitas. Tenemos la carta de la luna y tenemos también la carta del ocho de copas. Bueno, ¿qué pasa? Pues que nos está diciendo que si tú tenías algún temor, si tú tenías alguna duda con respecto a tu pareja, con respecto a los sentimientos de tu pareja, aquí ya olvídate, olvídate de las dudas, olvídate de los miedos, porque aquí tu pareja tiene sentimientos de amor hacia ti. Se va a formalizar un compromiso. Este tres de copas podríamos interpretarlo como una unión de matrimonio, una petición de matrimonio también. Por lo tanto, las dudas que se te quiten, pero así radical, vas a vivir momentos de alegría, es entrar en una relación súper armónica, con muchísima armonía, y viene celebración. Posiblemente haya una petición de matrimonio. Por lo tanto, por eso te decía que la relación va a dar un vuelco importante. Así que vamos hacia nuevos horizontes, en pareja, en unión, con muchísima felicidad. Así que esto es lo que hay para las personas, unas cartas muy positivas para las personas que estáis en una relación sentimental. Y ahora sí, ahora vamos a ver las personas que en estos momentos estáis solteros, estáis viudos o estáis divorciados. Entonces vamos a ver personas que no tienen ningún tipo de compromiso. La carta de la fuerza, la carta del diablo y la carta del dos de bastos. Mira, aquí nos está hablando de que has tenido como una mala racha, como que los caminos cerrados, las puertas cerradas, en cuanto a sentimientos, en cuanto a amores, en cuanto a conocer una persona que se complemente contigo. La carta del diablo posiblemente nos está hablando de que has vivido situaciones delicadas, situaciones complejas y relaciones que no te han aportado nada, nada más que disgustos y malos rollos. Eso es lo que me está hablando de la carta del diablo. Y posiblemente alguien te haya podido, algunos, hacer algún trabajo para que tus caminos, hablando sentimentalmente, estuviesen cerrados y no fueras feliz lo que es en el amor. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este dos de bastos nos habla de que se puedan empezar a abrir ya, digamos, puertas o caminos para el amor. Aquí tenemos un ocho de bastos. Tenemos un seis de espadas. Y tenemos también una reina de bastos. Este ocho de bastos nos está anunciando que se puede presentar cupido en cualquier momento. Que el amor puede aparecer en cualquier momento. Este seis de espadas me habla de un viaje. Puede que te inviten a algún viaje o pueda que tú vayas a visitar a alguien o alguien venga a visitarte a ti. Pero es más como que tú vas a visitar a alguien, algún familiar o vas a casa de unos amigos. En fin, tú es un viaje de que visitas a alguien. Y el cinco de copas, la carta de la estrella, el cuatro de bastos. Aquí literalmente no nos está hablando de que aparece el amor en tu vida. O sea, sí que ha aparecido este ocho de bastos, que son noticias, y escupido, que está ahí disparando sus flechas. Pero realmente aquí no nos están hablando de que se presente de inmediato con estas cartas se vaya a presentar el amor. O vayas a conocer de inmediato a una persona. Este cinco de copas puede que tú vayas a tener algún tipo de reconciliación con una persona. Puede que hayas interrumpido una relación no hace mucho y para algunos es una sorpresa porque esta relación se va a reanudar. Y vas a tener noticias sobre esa persona que tú todavía sigues pensando en esa persona. Quieres comunicarte con esa persona y quieres que esa persona se comunique contigo. Entonces, aquí esta carta habla de reconciliación de algunas personas que dejasteis a ellos, disteis un tiempo y dejasteis una relación interrumpida. De acuerdo. La carta de la estrella es empezar una comunicación exitosa con una persona, con alguien, y con alegría, con satisfacción. Vamos a ver, la energía de este cuatro de bastos me está diciendo que te vas a mover en un ambiente agradable, que vas a tener nuevas compañías, que vas a hacer amistades nuevas. Pero no me está hablando literalmente de conocer a una nueva persona. Vamos a ver, vamos a aclarar con tres cartas más. La carta de la luna, la carta del cuatro de oros, y me está aquí el caballero de espadas. Bueno, parece ser que los acontecimientos se van a desenvolver con bastante rapidez. Puede que se acerque una persona que quiera entablar conversación contigo o que quiera quedar contigo de una forma muy espontánea, de una forma que no esperas, de una forma rápida. Y a ti eso parece ser que te va a asustar un poco, que no te va a gustar mucho. No sé, aquí en la carta de la luna es que tú vas a tener temores con respecto a esta persona o vas a tener dudas de cómo está entrando esta persona a tu vida con esa velocidad o con esa rapidez y te van a venir muchas dudas. Muchísimas diría yo, demasiadas. Mira, este cuatro de oros lo está diciendo que te vas a desenvolver muy bien económicamente, que va a venir la prosperidad y la seguridad a tu vida en el tema económico. Puede que hagas algún negocio que te vaya a reportar bastante, bastante dinerito. Pero en el tema del amor están las cosas un poquito así, que vas a estar con miedos, con dudas, con respecto a una persona que pueda llegar a tu vida. Bueno, y ahora sí. Ahora vamos a ver lo que os comenté al principio de lo que es cómo orar y cómo hacer una oración científica. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la oración. La oración es el vértice del ángulo sobre el cual descansa la enseñanza de la verdad, porque constituye el contacto directo que el hombre tiene con Dios. De vez en cuando nos conviene revisar los principios que hacen que nuestras oraciones sean poderosas. Ora diariamente. La oración, la práctica, hace la perfección. Orar diariamente como una práctica, igual que en las demás actividades humanas, produce una habilidad en aumento para orar con éxito. Ora sencillamente. Tus oraciones carecerán de poder en la misma medida en que se convierten en obras maestras literarias. Jesús nos indicó que nos dirigiésemos a Dios con la sencillez de un niño. Ora dulcemente. Ora con fe. Afirma tu bien. Tú no puedes rogarle a Dios que haga algo. Él ya ha provisto tu bien. Es tu privilegio mediante la oración traer ese bien a tu conciencia y da las gracias. Dar gracias por el bien que esperas como resultado de tu oración es en realidad otra indicación de tu fe en Dios y en la oración. Si hay un camino que realmente conduce a la manifestación, éste se recorre mediante la alabanza y la acción de gracias. Jesús termina su magnífico Padre nuestro con una alabanza a Dios diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hay muchas formas de orar. Es un error creer que hay una sola forma de orar. Hay muchas. Como regla, la mejor forma es la que más te atraiga en el momento de rezar. La oración científica o tratamiento consiste en alejar de la mente el problema que tú estás viviendo en estos momentos, advirtiendo la omnipresencia de Dios. Esta es la manera más eficiente de rezar, siempre que se pueda utilizar. La forma afirmativa de la oración debería ser usada para todo trabajo de sanación, pero es solo una forma de oración. Oren de la manera que les resulte más fácil, ya que la forma más fácil siempre es la mejor. Orar va a cambiar las cosas. Mucha gente dice que orar es bueno porque nos da valor y fortaleza para afrontar los problemas. Dicen también que la plegaria suele librar al hombre de las dificultades por el sencillo recurso de darle confianza en sí mismo. Confianza que de otra manera no había tenido. Ahora vamos a ver una oración o varias oraciones que os voy a enseñar. Antes de nada, para que logremos una manifestación, he aquí una manera de solucionar un problema mediante la oración científica. Quédate solo, permanece callado por algunos momentos. Esto es muy importante. No te esfuerces en pensar correctamente o en encontrar el pensamiento correcto, sino que permanece en silencio. Recuerda lo que dice la Biblia, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Durante esta etapa es importante no pensar en el problema que tú tienes ahora mismo, sino darle tu atención a Dios. En otras palabras, no trates de solucionar tu problema directamente, lo cual sería usar la fuerza de voluntad, sino más bien interésate en pensar en la naturaleza de Dios. Por lo tanto, demanda la cosa que necesitas, una sanación o algún bien en particular que te hace falta, pídelo callada y confiadamente, como pedirías algo a lo cual tienes derecho. Luego, da las gracias por el hecho ya logrado. ¿Cómo lo harías si alguien te diera un regalo? Jesús dijo que todo lo que pidierais en oración, creer que lo recibiréis y os vendrá. Bien, esta es una oración. Yo soy Espíritu Divino, en Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia, yo tengo conocimiento directo de la verdad, tengo perfecta intuición, tengo percepción espiritual. Yo sé, Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia, de manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto, en la forma apropiada, en el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos, con la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío. Doy gracias a Dios por esto. Te voy a enseñar un tratamiento que es, hoy todo está cubierto. Cuando pienses y te mortifiques porque tienes por delante un pago la semana que viene, el mes que viene, el año que viene o incluso mañana mismo, di, hoy todo está cubierto. Es porque tu mañana no existe aún, tu ayer ya pasó, tú no tienes sino hoy. Y yo te apuesto que hoy todo en tu vida y en tus circunstancias está cubierto. Mañana será de nuevo hoy. La semana que viene se convierte a su tiempo en hoy. El mes que viene y el año que viene tiene que llegar a ser hoy. Y es una ley universal que hoy no puede faltar nada. La ley de oferta y demanda, la ley de atracción, la ley de provisión divina ya han suplido todo lo que puede hacer falta hoy. Todo lo que sea necesario para el día de hoy. Ese es el significado también del pan nuestro de cada día, darnoslo hoy. No lo creas, compruébalo. Si te encuentras delante de una situación, delante de un problema, delante de una avería, algo que surge, que es un imprevisto, repite estas palabras. Bendigo el bien en esta situación y quiero verle. Porque todo contiene el positivo y el negativo. Al bendecir el bien, aumentas el positivo y al querer verlo se manifiesta. Cuando tengas algo que se te presente, alguna situación compleja, mismamente se estropea algo en casa, sabería. Tú repite estas palabras. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Y verás cómo se transforma aquello que parecía que estaba complicado. Se resuelve total y absolutamente. El yo quiero y el yo no quiero. El yo quiero y el yo no quiero son todopoderosos. Ante una enfermedad afirma, no quiero esto porque yo soy vida y salud. Para un niño que se encuentre malito, di por él. No quiero comunicarle este mal. Y a él le preguntas. ¿Tú quieres eso? Para obligarlo a expresar su verbo poderoso. No quiero. Cuando de repente encuentras que te hace falta algo. Por ejemplo, podemos decir un alfiler, un clavo, un artículo cualquiera. Usa tu cheque al portador diciendo, mi mundo lo contiene todo. Y a los pocos minutos encontrarás allí mismo en tu cuarto o en el sitio en que estás necesitando el artículo o ese mismo artículo o algo que lo supla o ese mismo artículo. Si has perdido algo, no encuentras algo o te han robado algo, pronuncia lo siguiente. Nada de lo que es mío puede perdérseme o robárseme porque me pertenece por derecho de conciencia. Verás lo que ocurre. Aparece de inmediato lo que estás buscando, que no encuentras o lo que has perdido, lo que te han podido robar. Utiliza esta palabra. Nada de lo que es mío puede perdérseme o robárseme porque me pertenece por derecho de conciencia. Todo lo que es tuyo nadie te lo puede quitar. Volverá a ti. Bueno, esto son solamente unas pinceladas porque podía llevarme muchísimas horas explicándoos más oraciones, más tratamientos. Pero bueno, yo creo que para las personas que no conocéis ningún tema de metafísica, eso os puede ayudar bastante todas estas pequeñas cositas. Bueno, no olvidéis suscribiros porque a las personas que estáis suscritas, a las personas que me dejáis un comentario, a las personas que me dejáis un me gusta, entráis en el sorteo de una lectura que regalo totalmente gratis y personalizada conmigo. Así que si no estás suscrito, pues te animo a que te suscribas. Te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz.